hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en esta ocasión aprenderemos a calcular los parámetros de altitud de nuestra cuenca hidrográfica utilizando la herramienta arc hidro herramientas de argis y nuestra plantilla excel así que sin más que decir empecemos con el vídeo entre los parámetros de altitud importantes en nuestra cuenca en la altitud media de la cuenca la altitud media de la cuenca es el valor que permite representar los aspectos climáticos y naturales que están interrelacionados en nuestra cuenca a través de un patrón climático de la zona la fórmula la pueden ver en pantalla la cual es la sumatoria de la altitud media de cada tramo por el área contenida entre las curvas de nivel dividido entre el área total de la cuenca esta fórmula es parecida al del método disoyetas y el método de isotermas el procedimiento es el mismo para calcular ya sea la precipitación media la temperatura media y en este caso la altitud media de nuestra cuenca otro de los parámetros importantes que tenemos en la curva exométrica la cual es representada a través de una curva característica muy importante de una cuenca en estudio esta cuenca representa en el eje de las ordenadas las elevaciones en metros sobre el nivel del mar y en el eje de las axisas el porcentaje del área de la cuenca esta curva está dividida en tres la curva que refleja una cuenca con gran potencial erosivo la cual está en una fase de juventud la curva b que es una cuenca en equilibrio que está en una fase de madurez y por último la curva c que es una cuenca sedimentaria la cual está en una fase de vejez cabe mencionar que entrando con el 50 por ciento del área en el eje de las axisas se obtiene la altitud media de la cuenca que intersecta con la curva exométrica así como calculamos la curva exométrica vamos a calcular el polígono de frecuencia de altitudes el polígono de frecuencias es un complemento de la curva exométrica y permite determinar las altitudes más frecuentes en una cuenca a través del porcentaje más alto del diagrama vista la parte teórica ahora vamos a ver la parte práctica si ustedes recuerdan nosotros tenemos el den ya corregido que viene a ser el fil en este caso lo que vamos a hacer es tener este modelo de elevación digital en función de mi cuenca para ello nos vamos a art toolbox data manager tools nos vamos a raster raster processing y vamos a ejecutar la herramienta clip la diferencia con el clip que nosotros conocemos del geoproceso es que aquí nosotros vamos a cortar el den el raster en función de la cuenca cosa muy distinta que es esta herramienta clic que solamente corta en función de layers en función de las capas en formato vector en formato jet file el raster de entrada sería el fil que viene a ser el raster el output extends sería la capa con la cual voy a cortar que sería water sheet que en nuestra cuenca y vamos a activar esta opción que lo corte en función de la cuenca hidrográfica la ruta pueden ver que ya los datos están la ruta de guardado pueden ver que esto ya está configurado esto lo vimos en la primera clase y solamente vamos a cambiar el nombre el nombre será ten guión abajo cuenca damos clic en ok y listo ya tenemos el de en de nuestra cuenca vamos a desactivar el fin desactivamos adjoin también catchment y la cuenca solamente vamos a tener el contorno le quitamos el relleno el contorno le vamos a dar un grosor de 3 le doy en ok y pueden ver que ya tenemos el de en de nuestra cuenca voy a cambiarle de color le doy en ok y listo ya tenemos el de en de nuestra cuenca una vez que ya tenemos este de en lo que haremos es reclasificar en diferentes altitudes para elaborar esta reclasificación nos vamos a artul box nuevamente pero esta vez nos vamos a las herramientas de espacial análisis de ello nos vamos a reclas y lo que haremos es reclasificar con esta herramienta llamada reclasify damos doble clic el input raster vamos a elegir el de en de nuestra cuenca y lo que haremos es clasificarlo le doy clic en clasify y en este caso yo lo voy a clasificar en 10 esta clasificación nosotros la podemos configurar de manera manual para que quede con valores exactos por ejemplo yo puedo decir que esto esté en dos mil trescientos que esto esté en dos mil seiscientos que esto esté en dos mil ochocientos tres mil tres mil cien tres mil doscientos tres mil trescientos tres mil cuatrocientos y tres mil seiscientos para redondear este valor lo dejan tal y como está ya que es el último valor de nuestra altitud así que solamente damos clic en ok y el raster de salida va a estar en datos pero lo voy a cambiar el nombre por reclas por último los valores que no tienen información le vamos a activar esta casilla y por último damos clic en ok listo ya tenemos la reclasificación de nuestro den si queremos obtener esta información lo único que haremos es crear una tabla donde obtengamos toda la información del intervalo de altitudes y también el área que contiene cada intervalo para ello me voy a art toolbox me voy nuevamente a espacial análisis pero esta vez me voy a zonal y voy a ejecutar la herramienta zonal estadistic as table el raster de entrada será el archivo que nosotros hemos reclasificado el raster de inicio con la cual hemos empezado sería nuestro den y la tabla que se va a crear en los datos se va a llamar tabla tal y como está tabla de la cuenca punto de bf que viene a ser los datos de tabla en argis el tipo de estadística lo vamos a dejar en all y por último damos clic en ok listo pueden ver que se ha generado una tabla voy a darle clic derecho a abrir y aquí tenemos toda la información de la clasificación que tenemos el valor mínimo el valor máximo y el área que contiene cada una de ellas lo único que queremos es seleccionar damos clic derecho copiar seleccionados nos vamos a nuestra plantilla excel y esta información lo que haré es pegar vamos a empezar con el valor mínimo estos datos los voy a copiar y lo voy a pegar ahora con el valor máximo igual copiamos esto lo pegamos ya tenemos el valor promedio nos faltaría el área parcial donde está esta columna área vamos a copiarlo y esto lo vamos a pegar voy a ampliar recordar que estos datos están en metros cuadrados así que debemos dividirlo entre un millón para tenerlo en kilómetros cuadrados así que lo que haré es eliminar esta información voy a crear una nueva columna este valor lo voy a dividir entre un millón para tenerlo en kilómetros cuadrados damos enter y esto lo que haremos es desplazar y ya tenemos el área en kilómetros cuadrados estos datos lo vamos a copiar y lo vamos a pegar ya tenemos el área de la cuenca el área de la cuenca es 108.95 y comparamos pueden ver que hay un margen de error pequeños tenemos que es también 108.96 como ya tenemos el área parcial automáticamente obtenemos el área acumulada el área que queda sobre la superficie el porcentaje de área entre cada curva de nivel y el porcentaje de área sobre cada curva de nivel luego obtenemos la multiplicación del promedio del área mínima y máxima por el área parcial y así vamos a obtener la sumatoria de todos ellos y calcular la altitud media de la cuenca para calcular la altitud media de la cuenca necesitamos la sumatoria de la multiplicación de el área que se encuentra en cada curva de nivel por el promedio de ambas entre el área total de la cuenca obteniendo un valor de 3.141.84 metros sobre el nivel del mar ahora debemos configurar la gráfica sabemos que tiene un valor mínimo de altitud entre 2.300 y 3.800 esto lo vamos a cambiar el valor mínimo sería 2.000 hasta 4.000 ven ahí está nuestra curva exométrica y el área que queda de la altitud vamos a cambiarlo por 120 ahí está ven ya tenemos la curva exométrica completa cerramos esto vamos a cambiarlo a 1.500 mejor para tener mayor detalle ahí está cerramos nuevamente y ya tenemos la curva exométrica así mismo también tenemos la frecuencia de altitudes una vez que ya tenemos la curva exométrica debemos saber en cuál de estos tres tipos se encuentra si nosotros analizamos pueden ver que no tiene mucho quiebre y la curva que se asemeja a mi cuenca hidrográfica sería la curva A la cual tiene una cuenca con gran potencial erosivo y estaría en una fase de juventud así mismo vemos el polígono de frecuencia donde se tiene una mayor área está entre 3.400 si nosotros revisamos pueden ver que el área parcial entre 3.400 y 3.600 es de 20.39 kilómetros cuadrados es por eso que tenemos este valor de el 18.72% de toda mi cuenca hidrográfica esta es la manera de calcular los parámetros de altitud de nuestra cuenca hidrográfica utilizando ArHidro la herramienta de ArToolbox y nuestra plantilla Excel y bueno esto ha sido todo espero que el video les haya gustado ya saben que si les gustó el video dale pulgar arriba comenta comparte y suscríbete al canal si aún no lo has hecho mis redes sociales lo dejo en la descripción del video también el número de whatsapp para cualquier duda o sugerencia que ustedes tengan y también el grupo de whatsapp para que puedan integrarse a esta comunidad en el próximo video aprenderemos a calcular los parámetros de relieve de nuestra cuenca hidrográfica así que sin más que decir esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!